Así va a comenzar el video del séptimo día, ya hoy es el último día de pesca aquí en el río Tomo 2021 con la aventura de Ecotomo, el hotel, Carlito, Ecotel Tomo, así que se llama. Eso queda en el municipio de La Primavera, en el municipio de La Primavera, exactamente en una vereda que se llama Agua Amarilla. Agua Amarilla, ahí es la ubicación exacta del campamento. Vereda, perdón, vereda Cantaclaro, Cantaclaro, que es colinda con el caño Agua Amarilla y el río Tomo. Porque estamos entre los dos. Entre los dos, sí señor, pero el Agua Amarilla es un caño chico, un caño pequeño. Y tenemos aproximadamente a una hora, hora y media, una base muy buena de la Fuerza Aérea que se llama Marandúa. Marandúa. Sí señor, entonces está en excelente ubicación. Bueno, yo espero que les guste este videoblog que estamos haciendo todos los días de pesca aquí en el río Tomo. Yo de verdad he estado sorprendido todos los días con la atención. Imagínense, la de anoche fue ese grupo de música llanera donde el cantante era un niño de 7 años. De verdad que el talento que nace aquí en estas riberas del río, en la llanura Colombo-Venezolana, es increíble. Es increíble todo lo que hemos disfrutado. Cada día una sorpresa, la atención. En realidad todos se van a dar cuenta en el transcurso de todos estos videos. Quizás el video de hoy sea un poco más largo, un poco de nostalgia, involucrada en los sentimientos por ya irnos, pero con ganas de volver. Yo siempre he dicho que los viajes, cuando no tienes ganas de irte, son los mejores porque resulta que te ha ido de maravilla en el viaje. Excelente, sí. Y la atención de esta gente es única. Así que se los recomiendo. En la descripción del video van a estar todos los datos del operador turístico que coordina este viaje. Y yo, de verdad, los recomiendo con mucha propiedad. Entonces espero que disfruten este video y saben que estamos activos con la pesca. Vamos al video. Debe desembarcarse por ahí. ¿Por ahí hay salida, Jair? Debe ser el camino. Ahí está el pahuí, ¿eh? ¿Es un pahuí? Ahí está. Ahí está. Ah, ya lo vi, ya lo vi en la pata, aquella rama. Ahí está un pahuí, vamos a ver si logramos ver. No se escondió. Está mancito. Vamos al motor. Y le pido por donde es la entrada más fácil. ¿Por ahí? Ahora ponemos en el agua. ¿Cómo, por ahí es? Pero tú no estás en el motor y sus manos por ahí. Ahí vamos como las huyamas de arrastra pero floreando. ¿Cómo, cómo? Como las huyamas. Vamos como las huyamas de arrastra pero floreando. Y ellos piensan hace un década un muelle que se les echamos en la mañana. No estamos listos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí hay un animal. Chau, Linn. Venga. El primero del día 7. ¿Por qué el Ari y Udemense? ¿Qué es la diferencia? que y 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 sacamos como 4 o 5 más con el ratli también sacamos sacamos tres veces pegamos en el mismo suelo pegamos dos yo creo que vamos bien por la mañana y ahorita que encontramos una ribazón ahí esa ribazón está buena esa ribazón está bien buena pero quiero que vean como nos consienten aquí y traen el comedor la señora Lea donde cocina allá déjeme voy a ir a mostrarle un poquito la comida y como preparan todo pero buena idea que se trajo la olla para acá y el fogón y todo claro para que coman calientico porque es que imagínense y sopa hay que comerlo caliente y 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 en estos casos cuando pasa esto les tengo un truquito agarro un bondadiente y con eso me ayudó a desenredar el carrete y 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 ¡Suscríbete!